¡Bailando, bailando! ¡Bienvenido, señor presidente de Ina! ¡Bienvenido, señor presidente constitucional de la República! ¡Pedro Castillo Terrones! ¡Bienvenido, señor presidente! ¡Ayacucho lo recibe a usted con los brazos abiertos! Doctora Dina Bolvarte, vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social Señor Carlos Rúa, gobernador regional de la región de Ayacucho Estimado congresista, estimado amigo funcionario Distinguido alcalde, prefecto Queridos hermanos de Santiago de Picha Queridos compatriotas, queridas hermanas, dignas autoridades ¿Dónde más puede estar un gobierno del pueblo? Si no tiene que estar al lado del pueblo ¿Dónde más tenemos que hacer el lanzamiento que le corresponde al pueblo? Si no es en donde tiene que ser En un lugar como este Al lado del alcalde Al lado del barrio Al lado de los vecinos Al lado de los compatriotas Al lado de las autoridades Este lanzamiento Por parte de Foncodes Y a la cual felicito Al sector No es para el sector No es para el presidente Es para ustedes Es para el pueblo Que por años Ha venido clamando Ha venido gestando Por estos niños Que necesitan educación Por esta familia Por esta familia Por estas madres Que necesitan tener mejores condiciones de vida Por estos vecinos Que no solamente piden pistas y veredas O un puente Hoy no se trata de pedir Hoy se trata que el gobierno Tiene que atender Porque es un derecho constitucional del pueblo Este es un derecho A mi me apena bastante Los carteles que tengo al frente Porque esa es la realidad Porque ese es el Perú Que hemos recibido Y estábamos acá Para Decirles Que venimos a reafirmar Nuestro compromiso con el país Doscientos años Desde donde las autoridades De los centros poblados Los distritos Las provincias Y hoy los gobernadores regionales Tienen que coger el micrófono Para decir al presidente De la república Como gobernador regional Necesito esto para mi pueblo ¿Y por qué no se hizo antes? ¿Y por qué no se atendió antes? La vamos a dar A estos pueblos Porque ha llegado el momento De quitarles la mamadera A esos zánganos políticos Tradicionales Para darles al pueblo A esos zánganos políticos Tradicionales Que se involucran En otras cosas Pensando a las dos Tres de la mañana Para poner cuál va a ser El titular Para atacar al gobierno ¿Ustedes creen En las encuestas? ¿Ustedes creen En esa prensa? ¿Ustedes creen En los periódicos? Ha llegado el momento En creer En el mismo pueblo Solamente el pueblo Salva al pueblo Queridos compañeros Solamente el pueblo Tiene que salvar al pueblo Aunque le duela Aquí le duela Porque venimos del pueblo Para atender A las grandes necesidades Acabo de agendar el puente Señor gobernador Estaremos En la próxima semana En el sur de Ayacucho Para atender Para atender La necesidad De ese hospital De igual manera Para nosotros No solamente es grato Sino es una responsabilidad Al Estado Corresponder A los hermanos Y a las hermanas De Ayacucho Por eso en el dos mil veinticuatro Esta gesta Que el ministro Que no trabaja Tiene que ir a su casa Porque tiene que ser elegido Para atender La necesidad Del pueblo El Perú Es un pueblo Totalmente emergente Y acá hemos venido Para luchar Por este pueblo Lucharemos Para que el pueblo Siga teniendo agua Lucharemos Para que este pueblo Sus hijos Sigan teniendo El ingreso libre A la universidad Y acá invoco Una vez más Para que nuestro pueblo De Ayacucho Sea el primero Aprovechando Que ya que el Congreso De la República Acaba de aprobar Esta ley De la masificación Del gas Empezaremos Por Ayacucho Señor gobernador Insto y llamo A la ministra De Energía Y Minas Que a la variedad Posible No solamente Convoque al gobernador Sino se forme La comisión inmediata Para la masificación Empezando por Guamanga Queridos compañeros Queridos hermanos Este programa De Foncoes A través de los núcleos Ejecutores Es una forma De acercarnos Más al pueblo Pero pido al pueblo Que esté atento Porque hemos encontrado En el camino En el marco De esta burocracia Heredada De hace muchos años Que hay funcionarios Que llegan al poder Y empiezan A chatear Y al frente Tienen a una población Tocándole la puerta Hay funcionarios Que tienen Una secretaria Que está atenta Para recibir Y atender el teléfono Y no atiende Porque no le da la gana Esa gente Parásita Ya no debe estar En esta gestión Tiene que ir a otro lugar Este no es su espacio Queridos compatriotas ¿Dónde más tenemos que estar Si no es en el pueblo Para atender Lo que dice acá La infraestructura educativa A este personal médico Que se bajó En plena pandemia Vamos a firmar Es autógrafo pronto Y por eso Vamos a ver De qué manera También Estos niños Nunca más Tienen que estar Con estos problemas pulmonares Cuando asimilan La humadera De esa cocina Nosotros nos hemos criado así Nosotros hemos soplado Hemos soplado Ese fogón Hemos caminado Hemos cargado Cuantas veces Nuestro quipe de leña Hemos hecho Hemos hecho hervir Esa olla A soplos Y a tizonazos Algunos no conocen Algunos no saben eso Mañana debo estar En algún tiktok En algún tiktok Pero el que conoce Del pueblo El que sabe Cómo es la leña Cómo se hace una fogata Cómo se para una olla Y cómo se Cómo se tiene que Servir ese mate Para alimentarnos Estamos hechos de eso Y no nos van a doblegar El pueblo conoce Cómo trabajamos Día a día El pueblo conoce Cómo es que tenemos Que agarrar Un balde de agua E irnos a traer ese puquio Y llevar Echar a la olla Hoy Este gobierno Tiene que atender A través de sus núcleos ejecutores Que el día de hoy Felicito que sea En forma simultánea Donde la experiencia Donde nuestros compañeros Hermanos campesinos También No solamente se pida Pistas y veres Sino lo más esencial El agua para los pueblos La atención Se tiene que entender Tiene que darse De una u otra forma Que los recursos del país Entregados a los gobernadores Regionales Y a los alcaldes Se haga con el pueblo Las obras Los colegios Se haga con el pueblo Se genere Los puestos de trabajo Con el pueblo Y cuando el pueblo Quiera saber A cuánto asciende El presupuesto De ese proyecto No la tenemos que negar El pueblo Tiene que saber Cuándo se aprobó Cuándo es inversión Y a dónde va ese dinero Y que se vaya A construirse Ese colegio Y que se vaya A construirse Ese centro médico Que se vaya A construir Esa carretera Estas pistas Y veredas Queridos compatriotas Nosotros hemos pasado Por luchas más cruentas Donde hemos seguido Batallando con campesinos Con obreros Con maestros Con transportistas Pidiendo reivindicaciones Y algunos Piensan que acá Vamos a doblegar A pesar de que Se meten con todo Con tus hijos Con tus padres Con tu familia Once meses Y no encuentran Una sola prueba Y me da vergüenza Esas voces corrosivas Que maquinan Maquiavélicamente Que videos Que audios Que esto Que lo otro Y un desincoco de acá Déjense de esas cosas Coman el pan Con el sudor De su frente Porque muchas veces Han estado acostumbrados A estas mamaderas Porque hoy no La vamos a dar En vez de darle A ellos La damos al pueblo Señor Vamos a darle A ustedes A los pueblos Y por eso Estamos acá Para fortalecer La democracia Y a trabajar ¡Viva el Cucho! ¡Viva el Perú! Muchas gracias Queridos compañeros Y que así ¡Viva el Cucho! 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 ¡Gracias!